Gracias. 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 No se le escucha, ingeniero. Creo que está... Perdón, tenía el micrófono apagado. Estaba diciendo muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo han estado ustedes? Todo bien. Ingeniero, fíjese que estos últimos dos días, el... Ni sé que últimamente a lunes y martes, disculpe, que ando perdido en acción. No pude entrar por algo familiar. No sé si mi compañero Diego le dijo. Perdón. No, todo se lo escuchó cortado. Que estos últimos dos días, lunes y martes, no pude entrar por un problema familiar. Eh... Le dije a mi compañero Diego que le dijera, pero no sé si le dijo. Creo que estamos... Ok. No sé si es mi señal la que está mala o no la escuché bien. Eh... Es la suya, ingeniero. Estoy ya, ingeniero. Es mi señal, ¿verdad? La que está... Sí, porque yo lo escuché claro. Ok, permítanme. Tenemos un momentito, a ver. No. 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 Ok, vamos a ver. Alejandro Mendoza me dice que no pudo entrar por un problema familiar. Ok. Lunes y martes, ¿verdad? Sí, ingeniero. Permítame que esto sí lo puedo. Gracias. 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 Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar pasando listo nuevamente, así que por favor activen sus cámaras. Y bueno, ya empezamos con Alejandro Mendoza. Gracias. Presente ingeniero. Gracias. Alessandro Cardona. Presente ingeniero. Gracias. Gracias. Aline me dijo que... Bueno, Aline me imagino que no se encuentra. Ok, perfecto. César Reyes. César Reyes. Presente. Cristian Rápalo. Presente. Gracias. Danilo Castillo. Danilo Castillo. Danilo Castillo. Dani Cantarero. Presente. Gracias. Diego Cortés. Diego Cortés. Presente. Gracias. Edgar Portillo. Edgar Portillo. Eduardo Rosales. Presente. Eduardo Rosales. Presente. Eduardo Rosales. Listo. Gracias. Eduardo Varela. Presente ingeniero. Gracias. Emanuel Aguilar. Presente. Gracias. Pani Arriada. Presente ingeniero. Gracias. Pani Arriada. Fernando López. Presente ingeniero. Gracias. Fernando López. Fernando López perdón. Presente. Aquí presente. Ahí sí, listo, gracias. Fabian Burdet. Presente, ingeniero. Gracias. Héctor Morales. Presente, ingeniero. Gracias. Heidi Lemus. Presente, Inge. Gracias. Hesler Ferreira. Presente, ingeniero. Gracias. Gerson Sierra. Presente. Gracias. Jorge Sánchez. Jorge. Jorge Martínez. Disculpe, me menciono mí, es que me sacó la reunión. Ok, Jorge Sánchez, ¿verdad? Sí, sí. Jorge Martínez. Aquí. Gracias. José Flores. Presente, ingeniero. Presente, presente. Ok, listo, gracias. Bueno. José Orellana. Presente, Inge. Disculpe, si no activo la cámara, que tengo un problema. Ok. José Cerrato. Presente. Julio Alvarado. Julio Alvarado. Presente, ingeniero. Gracias. Carla Calix. Presente. Gracias. Catherine Velasquez. Gracias. Presente. Gracias, Catherine. Madeleine Enríquez. Madeleine Enríquez. Mario Argueta. Gracias. Martin Molina. Martín Molina. Omar Zanabria. Presente. Presente. Oscar Gutiérrez. Presente. Gracias. Rafael Chirinos. Rafael Chirinos. Ricardo García. Ricardo García. Rolando Zavala. Presente. Gracias. Rolando Ponce. Presente. Rolando Ponce, perdón. Presente. Gracias. Samuel Rodríguez. Presente. Gracias. Sandy López. Presente. Presente. Gracias. Wilfredo Blanco. Él no va a poder conectarse porque aún no ha salido del trabajo. Ok. Ayer se le dijera. Listo. Gracias. Willard Raudales. Gracias. Presente. Presente. Williams Rubio. Presente. Gracias. Y Juni García. Presente. Listo. Gracias. ¿Alguien entró tarde? No. Ok. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? Caballeros. Damas. ¿Hola? Hola. No, Inge. No, Inge. Diga. Yo tendría una duda. Ajá. Dígame. Pero es con respecto a los puntos de extranción. No sé si me la podría resolver. Ajá. Ahorita solo tengo cuatro equipos, según lo que tengo. Dígame. No sé si me la podría resolver. Más que nada sería como. Bueno. No sé si soy. Yo todavía tengo cuatro equipos. Ok. Tengo uno de. Un pull request de Willard. El otro de. Tono Zavala. El otro de Diego. Cortes Diego. El usuario Cortes Diego. Y el último que tengo es el de Joaquín HM. En orden de. De llegada. Ingeniero. Dígame. Con respecto a eso. Es que fíjese que. Bueno. Yo soy la coordinadora de un grupo. ¿Verdad? Ajá. Fue el que envió Dani. Dani Rosa. Lo que pasa es que. Yo acabo de cambiar de computadora. Entonces. Todavía no he actualizado todo en esta computadora. Y ayer. Como empezamos a trabajar. Entonces. No me. O sea. No me gustaba el tiempo para buscar la otra computadora. Iniciar todo. Y ponerme a. A. Activar todo eso. Entonces. Joaquín se encargó de hacer el pull request. No hay problema con eso. No. Con tal sea un miembro del equipo. No hay ningún problema. Ok. Muchas gracias. Bueno. La orden. Y recuerden que esto es para el día de mañana. Antes de las 6 de la tarde. Así que todavía tienen 24 horas para poderlo terminar. Para que no pierdan. Y agarren la práctica. De los que lo hicieron. Vamos a. Revisar uno. Vamos a compartir escritorio. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Hay varios cómics ahí. Entonces vamos a hacer la. La revisión. Aquí los 5 archivos cambiados. Empezamos con categorías. Agrega las categorías. Id. Text y type. Eso está bien. Vienen todas las categorías. Subtiene las categorías por uno. Agrega uno. Acabar. Then we'll run. Then we'll run. Then we get. Then we get all. Sí. Delete one. Acabar y exporta la función. Esto era bien simple. Ok, rutas API, agregan las categorías de API, categoría de BEM Ok Categorías de BEM, audio model, tiene todo Sumamente sencillo, ¿no? Ok Acabar, eso era todo Y aquí está el archivo donde hacen la revisión Ok Del grupo de Willard ¿Alguna pregunta, algo adicional que se hizo? Yo tuve un problema con el puerto, que por ejemplo sería que el 3000 ya estaba usado Entonces tuve que cambiar el puerto a 3000, no sé cómo solucionar eso, me gustaría saber Para no estar cambiando el puerto Muy bien, generalmente eso sucede cuando ya tiene otra aplicación corriendo y no la ha matado Entonces lo que se puede hacer en ese aspecto Si está en Windows, abra el monitor de procesos, control, shift, escape Y busca un proceso node Un proceso node Y mate ese proceso, con eso termina ese proceso que está corriendo en algún lado Si está en Ubuntu o en Linux, igual se hace un PS-AOX Rep node Y con él se va a encontrar Bueno, proceso A X Se encuentran todos los procesos que se están corriendo con OJS Entonces si lo encuentra Ahí va a aparecer Y matan solamente el proceso identificado Entonces más que todo eso Ahora, para cambiar el puerto hay dos formas Se puede exportar Es decir, port E iguala Y le ponen el puerto Y le puedo decirle que vaya a usar el puerto 3006 Y después correr non-mon Ok Eso hace de que el mismo programa use el puerto que está definido en una variable de ambiente Eso es algo común hacer Y lo otro es cambiar en el archivo www Ahí es donde se define el puerto Entonces ahí por defecto está 3000 Si no hay un puerto en el ambiente Ahí se cambia a 3001 Pero lo correcto es matar el proceso Sí No, sí, es perfecto Sí, no, sí, eso tuvimos que hacer con el equipo Nos tocó cambiar ahí el puerto a 3001 Porque decía que el 3000 estaba ocupado No, pero está bien Listo Eso sí es Ok ¿Alguna otra consulta? Con parte de la relación ¿Verdad que eso lo vamos a ver hasta después? No hago énfasis en la relación Porque SQLite Como les digo es una base de datos relacional Y en este momento La aplicación que vamos a hacer Está basada en una base de datos documental En donde relaciones están dentro del mismo documento En este caso Las relaciones Van a estar manejadas a partir de una lógica de programa Es decir, la integridad referencial va a estar a cargo del programa que lo use Sin embargo, se puede En SQLite se pueden definir llaves foráneas Si lo quieren hacer, solo abran el archivo A ver si puedo abrir Se abre el archivo En este caso uso SQL Advisor Vamos a buscarlo Documents Clases Clases Seminario de software 23 Entonces lo abren con Yo tengo DB Browser por SQLite Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hora nos abre? Y en ello ustedes pueden definir El esquema Por ejemplo Ahorita tengo Entonces si yo agrego una categoría Por ejemplo Ahí está para crear índice Ahorita voy a Ok, sí ya Vamos a Crear la tabla Que tienen categorías Entonces agregamos El field ID Habíamos quedado de que era un Un integral Lo habíamos puesto, ¿verdad? Primary key Autonumérica Después teníamos Category Habíamos quedado de que era un text Ok Y teníamos Type era el otro, ¿verdad? También era un text Ok Entonces Ya he puesto esto Le damos ok Estaba categorías Y en categorías Yo puedo agregar Index Entonces a la categoría Index Yo le puedo decir ¿Cuál va a ser el índice? ¿Y cuál va a ser el El elemento que se va a Generar como llave Por ania? A ver El database Identity Remote A ver No me acuerdo Aquí está Foreign King Entonces En productos Por ejemplo Ahorita no lo tenemos Pero vamos a tener que agregar Entonces agregamos Un field adicional Tenemos Category ID Va a ser entero Si vamos a permitir Nulos Pero aquí está El foreign key Al que vamos a poner Entonces me dice ¿A dónde va a ir? Foreign key Categorías ID Y aquí Close No vamos a poner nada Simplemente le ponemos Ok Entonces Ahí es donde ya está Aquí van a poder ver El category ID No me lo agarro No me lo agarro No me había salido Pero eso no me lo agarro Ahí está Category key Foreign Reference Category ID Ok Entonces ahora sí Entonces ahí sale Que hay un foreign key Y esa es la relación Entonces Y como le permitimos Que fueran nulos Estos valores Quedan nulos O sea que si yo busco la data Estén nulos El category ID Y por eso no hay ningún problema Categorías No tengo absolutamente nada Ok Entonces vamos a Cerrar esto Listo Queda claro ahí Y a nivel de programa Pues se va a tener que mantener La relación Si no va a tirar un error Y eso se va a reflejar En el objeto error Respondemos Ok Listo Gracias Ok ¿Algo más? Bien Dígale Rolando Yo tengo una pregunta Pero no tiene nada que ver Con esto Sino de que Como nosotros Animos empezando Tanto en PHP Como en Java ¿Qué nos sugiere Usted Aprofundizar Primero en PHP O en Node.js Ok Esa es una pregunta Muy interesante La idea De estas clases Es Introducirlos A diferentes Formas de programación Que son usadas En la web Entonces Como le explico Ahí es la necesidad La que vas a determinar Y la arquitectura Que se va a usar Por eso es que hago énfasis Cuando les explico De que PHP Nosotros hicimos Una arquitectura monolítica Y aquí estamos Desarrollando Una arquitectura Distribuida ¿Por qué hago énfasis En esos dos tipos De arquitectura? Porque Ninguno de los dos Va a cubrir Todas las necesidades Que se requieran En el momento En que uno está O realizando Un trabajo personal O realizando Un trabajo A un cliente Ustedes tienen que Tener la capacidad De discernir Cuál de las dos Arquitecturas Usar adecuadamente En cada una de ellas Por ejemplo Si es una Un sistema Puramente Transaccional En el que voy a meter Información Voy a sacar Información Son pocos Los usuarios La cantidad De concurrencia No va a ser alta Pues me puedo ir Con un sistema Monolítico Que no va a requerir Alta demanda ¿Ok? Y es solamente Una interfaz Pero en el caso De Un stack En un JS Así como lo estamos Viendo Un min stack Posiblemente Nosotros estemos pensando En un proyecto En donde voy a tener Un backend Que va a manejar Toda la lógica Del negocio Y voy a empezar Con una web app Una web app Hablando de una Aplicación De Pequeña Con RealJS En JavaScript Para poder continuar Luego de eso La empresa va madurando Y ya va Ganando más Caudal de gente Es decir Ya tengo más Concurrencia Más elementos Entonces voy a distribuir Yo voy a tener una web app Pero también voy a empezar A desarrollar Una aplicación nativa Y al final La aplicación nativa Consume los mismos datos Del backend Entonces solo tengo Un backend Pero diferentes clientes Y luego veo De que hay una oportunidad En las empresas De que una aplicación Sea a partir de De programas De escritorio Y puedo utilizar Algo llamado Electron Para poder encapsular Toda la codificación Incluso Y seguir codificando En JavaScript Y ya tengo Una Una aplicación De escritorio Una aplicación Nativa Para teléfonos Celulares O tabletas Y ya tengo Una web app Que puede correr En cualquier browser Moderno Entonces ya tengo Diferentes clientes Entonces ese tipo De arquitectura Me permite Ese tipo De escalabilidad Y al ser Un backend Serverless Que es lo que vamos a hacer Que no dependen De una sesión Por así decirlo También lo puedo escalar Si de repente Yo ocupo Cubrir Primero Suramérica Y después voy a cubrir África Para evitar De que la gente De África Venga a un servidor Puesto en Estados Unidos Yo puedo poner Un servidor Perfectamente Un datacenter De Europa Y el cliente Se conecta A través de un Balanceador de carga Directamente Al centro O al nodo Que le quede más cerca Con una aplicación Monolítica Eso no es Tan factible No es tan fácil A una aplicación Distribuida Como esta Sí Entonces por eso le digo Depende de Cuál va a ser El requerimiento Entonces ustedes Tienen que decidir En este momento Perfecto Lo voy a usar Monolítico PHP O en este momento Estoy pensando De que esto va a crecer Y va a salir Sema de control Si lo hago De una forma Monolítica Lo hacemos En JavaScript En Minstack ¿Alcanzo Su expectativa De respuesta? Sí Gracias Ok Perfecto ¿No hay ninguna Consulta adicional? Ingeniero Yo Tenía una consulta Que me dio Como Sí me dio problemas Pero también me puso No sé si estaba mal Lo que estaba haciendo O qué onda Pero era A la hora De buscar Por categoría Entonces Ok El buscar Por categoría Creo que no lo puse En la documentación Solo pedí El CRUD Básico Al que decía Yo quiero buscar Por categoría Sí No Por lo mismo O sea La tarjetita decía Quiero buscar Por categorías Pero eso Todavía nos hace falta El desarrollo El primer paso La primera tarea Era realizar El CRUD Que es para darle Mantenimiento a categorías Después hay que modificar El producto Para agregarle El campo de categoría Eso no lo pedí Ah Pues trabajé Pero perfecto Está bien Ya adelantó Entonces Al agregar la categoría Ahí yo ya puedo Hacer las relaciones Ahorita les acabo Demostrar cómo hacer La relación Con usando El DB Browser De SQLite Porque lo estamos Haciendo con una base De datos de SQLite Sencilla Entonces Pero al final Para una base De datos Relacional común Por ejemplo MySQL Es lo mismo Solo se instala El driver Y le expone Similares Muy similares Las interfaces Del driver Para poder utilizarlo Entonces Por eso No nos preocupemos Y después En la búsqueda Simplemente Si quiere buscar Por categoría Puede ser Por parte del producto Porque lo que estamos Buscando son los productos Entonces En el modelo Hacemos un inner join En la query Entre productos Y categorías O un left join Porque estamos Permitiendo nulos Entonces sería Left join Para poder extraer Todas las categorías Y si estamos buscando Por una categoría específica Mandamos el ID De la categoría Y el where Es categoría ID Igual a la categoría Que le mandamos Es que ahí está El detalle Porque cuando le ponía El igual Me ponía Todo Sin importar El parámetro Pero Lo probé Con like Y ahí Y si me mostraba Los que eran Incluso Lo corrí Directamente En el En el DB browser Y con el igual Si da Pero en el En el node No Parece que no Como que no la agarra Pero con el like Si Que raro Habría que ver Es el que me mandó Usted ahorita aquí Si Está En productos En productos Está el query Ok Vamos a ver Si Si Entiendo Ok Estas categorías Tuvo que haber Modificado El de Ok Aquí está Get product By cat Aquí está Product models Modificó Le agregó El type Si Ok O sea No le agregó El ID de la categoría Sino que el type Si Lo estaba trabajando Con tipo Ok Perfecto Entonces Aquí tiene Productos Productos Unió En productos Categorías Igual a El tipo De categorías Donde El tipo De categorías Igual a Elementos En productos Está Like En elementos Ok Aquí es donde Puede Haber Un pequeño error Y No le está Mandando parámetros Ahora le está Mandando aquí al final Aquí está Sí Aquí está Type C Type C Type C Lo manda All Sí Ahí está Bien Ok Aquí lo hizo Al revés No Hizo lo mismo Está igual Solo que son Dos Condicionales Sí Pero aquí Si este O este Que es prácticamente Lo mismo Sí Solo que busca Por dos Categorías Ok Eso está bien Vamos a ver Las rutas Entonces Categorías Y modificó La ruta De producto Aquí está By Cat Desde el Body Y aquí Le vuelve El resultado Completo En teoría No le debería Tira Ningún Problema Sí Pero no sé Es que no es el igual No sé por qué No lo agarra Porque Tengo Tengo el query En el DB Browser Y en el DB Browser Solo me muestra Los dos Por ejemplo Son dos Que tengo Yo trabajo Con dos Productos Pero en En el Node Me tirado Me tirado Los ocho Que tengo En total Independientemente Si coincide O no Del Del ID O del Type Ok Hacemos algo Voy a abrir No Están abiertos Aquí Open Repository Document Classes Software Software Ok Ok, entonces aquí me salen los pull requests, el suyo es este, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a. Vamos a hacer. Como ya lo tengo. ¿Qué tienen aquí? Ah, datos. No, vamos a ver. Aquí se guía. La documentación antes de que se me pierda. Listo, entonces ahora. No me importaré. Ok, aquí está usted, entré a grupo 2 para poderlo revisar. Estoy trabajando en él, entonces eso implica que yo perfectamente puedo venir. Y que se me hizo. Aquí está. Ok, entonces se ve back.com. Ok, entonces se ve back.com. Ok, entonces se ve back.com. Y vamos a poner. Notman. Ok, dos veces base de datos creada. Ok, se abrió un carro, no debió haberse abierto dos veces. Ok, vamos a abrir el código. Y por aquí tenemos que tener post. Veamos. Ok, veamos. La base de datos ya me la mandó con datos, ¿verdad? Sí, sí, debería estar ya. Vamos a revisar. No. No. No, no. Ok. Aquí está el Type. Estas son las categorías que tienen el Type. Ok. Vamos a ver la data. Categorías RFG, PRC, CNT, NRM. Está bien. Y los productos tienen NRM, RFG, PRC y CNT. Ok. Entonces sí, la información está. Entonces ahora vamos a probar la ruta. ¿Cuál sería la ruta? ¿Cuál sería la ruta? Sería localhost, plecapi, plecaproductos, pleca bycat. Así. La C mayúscula. Ok. Es un post o un get? No lo vi. Un get. Un get. Ah, ok. Primera cuestión. No me lo he fijado en esto. Esta línea, el request body, el body solo se utiliza si viene post o put. Meter body en un get generalmente no se puede. Entonces lo que se hace es usar aquí, pleca y en este caso, type C. Ok. Y lo sacamos entonces de paramos. Entonces lo que está sucediendo es que el request body no existe type C. Entonces type C es igual a nulo. Y cuando esto pone un like igual a nulo, no le funciona. No, pero incluso lo revisé porque mandé a imprimirle la variable en la consola y si lo ponía. Obviamente tenía que poner el parámetro en el body en postman. No se debería. Le pide un prefetch antes porque no es una ejecución estándar. Entonces vamos a probarlo así. Entonces normal, dos, normal. Solo esos dos hay normales. Sí. Ok. Ok. Entonces eso funciona ahí. Ok. Por la especificación yo le recomendaría siempre mantener el estándar. Ok. Y entonces ahí está con el, con el, con el like. Entonces si usted le pone el igual, le va a mostrar todo. Ok. Ok. Lo vamos a probar. Ese está en, el que estamos usando es este. No, está más abajo. Ese. ¿El type 1 o type 2? No, es el de arriba, el de arriba. Es para buscar por dos categorías. Este. Aquí le quitaría el igual, pero. Ok. Ok. Probemos. Ok. Ahí tiene toda la razón. Categoría type es igual a, y producto está en B igual a. Aquí ya lo está uniendo, o sea que no debería tener problemas. Y si pasa eso al, 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 al DB browser, todo el, todo el, todo el query y lo ejecuta y le ponen los parámetros donde está el signo de interrogación, le va a tirar los dos en el DB browser. Entonces yo creo que es el tema del, del note. Ok. Ok. Vamos a tratar de hacer varias, algunas comparaciones aquí. Vamos a console.log.type.c. A ver lo que viene. Console.log.type.of.type.c. Creo que aquí estoy cometiendo un error, pero. A ver. Type C punto. Lo vemos y vemos acá que sucedió. Ok. 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 Como ya se hicieron. Normal T3. Está bien. gen. Me dejó con buena incognita eso,早sten. Sí, así estuve como una hora en eso, hasta que me dio por cambiarle el igual, por el like. El . Ah, y tampoco reconoce el left join, porque sí, cuando le hice, solo le puse el inner join, me mostraba los datos de las dos tablas, pero cuando le puse el left join, me seguía mostrando igual todo, entonces por eso tenía que poner productos y el campo que quería ver. ¿En qué productos es? Join categorías, agarra donde categoría, igual a categorías. Allí ya debería ser el suficiente. Y en teoría aquí, con el de productos debería ser suficiente también. Lo raro es eso. Un tema. Gracias. 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 Entonces, SQLiteNodeJS equals signTextColons. O field sería la primera. Por ahí va la cosa. Vamos a buscar SQLite3. Para verlo con la interpretación del driver. No, ahí si no... No. 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 Gracias. 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 No, no dicen mucho. Ok, hay un bar. Ok, tratemos de quitar esto a ver si... Nos ayudan. Voy a dejar uno. No, ahí sí le va a correr. No, algo hice mal. Creo que ese paréntesis está ahí al final. Correcto. Tiene toda la razón. Gracias. Normal, normal. La pregunta es ¿por qué al agregar categorías... O igual si lo cambia, si pone categorías y le va a dar... Lo raro es que no da en Node con los dos de browser sí. Sí, eso es lo que me parece extraño. Algo está interpretando NodeJS aquí con ese AND. Lo está convirtiendo en algún valor de existencia o no existencia y no lo está comparando bien. Bueno, en este caso por la unión, solamente con uno de los lados funciona. Entonces, trata de manejarlo así y yo apunto esa interrogante. Porque sí me llamó mucho la atención también el porqué. Ok, bueno, otra pregunta. Por esto está interesante. Vamos a hacer algo. Como ese es un cambio. Yo le voy a hacer el pull. Vamos a ver si le puedo... Activar. Ok. Una vez que ya está. Aquí está. Revisión a Diego. Entonces esto vamos a subérselo a usted. A ver si me dejan. Sí, me lo mandó al pull request. Entonces ahora yo ya puedo regresar a mi master. Si no cambio es lo único que aquí va a tronar. Listo. Entonces ya tengo el mío. Y aquí a usted le tengo que haber caído un correo donde yo subí una modificación. Sí, ya, ya me cayó. Ok. Perfecto. Eso es lo bonito de los pull requests. Se pueden trabajar en lo que está haciendo usted. Ok. Y después cuando ya esté bien afinado. Simplemente lo incorporo. Ok. Por ejemplo en esto. Ya puedo decir. Ok. Solo cámbienme la... La parte de los dos types. Cuando tiene comparación de dos categorías. Eso... ¿Cómo se maneja en el... En el... ¿Cómo se llama esto? Como parámetro. O sea... Para poner dos. En un get. ¿Cuándo se pone post? En un get para poner dos. Usted pone dos parámetros. Así con las... En la pleca. En la pleca. Ah, ok. Pleca, el primer parámetro. Pleca, el segundo parámetro. Ah, ok, ok. Entonces con eso funciona. ¿Alguien más? Entre nosotros lo revisan mañana. Eh... No, lo voy a revisar hoy en la tarde. Vamos a... Ahorita voy a... A ver si puedo revisar lo que nos hacen falta. Lo que les hacen falta lo voy a revisar en horas desde tiempo. Porque mañana empezamos ya la introducción a base de datos documentales. Para entrar allá al segundo parcial. Vamos muy bien. Por eso hoy estoy haciendo las preguntas para ver con lo que han hecho. Porque prácticamente con esta práctica que han hecho. Eh... Como les mencionaba al principio. No va a haber un examen práctico. Así como que les voy a pedir que haga un CRUD de algo. Sino que yo les voy a dar. Un pedazo de código fuente. Y voy a hacer preguntas con respecto a ese código fuente. Y como pueden resolver ciertos elementos. En un simple cuestionario de 30 preguntas. Ok. Entonces. Respondiendo a estas preguntas de lo que ya han trabajado. Yo puedo ver. Que han hecho y que no lo han hecho. Y como lo van a resolver. Entonces voy a ver este. Y salen cosas interesantes. Como eso del compañero. De que ya adelantó. Y no le ha funcionado. Que esta tabla. Categoría. ID. Categoría. Tiene todo. Selecciona. Un. 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 no solamente copiar que obtiene todo y product model nosotros creo que también creo que ahora lo copiamos y lo pegamos eso sí o sea es tan modularizable esto tan simple de que solo lo hicieron y le funcionó solo cambiaron el nombre del archivo y a la ruta le pusieron categoría está bien pero siempre revisen el código esto se ve mal por eso porque se está esperando que haga ¿sí me explico? se le cortó ahí ¿perdón? se le cortó ok que en examen en esto si hago una pregunta solo copian y pegan así hay puntos menos porque es cierto funciona funcionalmente funciona correcto pero al darle mantenimiento lo primero que veo es ah no esto es de productos que está haciendo un archivo de categorías y después veo que estoy usando un modelo de productos si soy nuevo y no me fijo de que está mandando llamar a otra categoría a otro modelo me pierdo ¿sí me explico? sí ok entonces en este específico modifiquenlo o sea ya está funcionando solo modifiquenle las cosas que dice el producto y cambiarlo por categoría para que sea más coherente por lo demás está bien esto estaba bien sencillo y solo falta este revisémoslo muy bien ahí está con todo el grupo eso está genial ok ok por eso se les movió categoría de B lo mismo que el grupo anterior la documentación aunque es cierto que funciona por lo menos ellos sí cargaron en categoría model pero si la documentación sigue mandándose a productos aquí lo único que tenían que cambiar es namespace API categorías y aquí member of API categorías para que le funcione ahí todo lo demás está bien listo gracias estoy esperando entonces los demás estos son los primeros cuatro que tienen los cinco puntos los siguientes cuatro recuerden solo tienen tres y el resto solo tiene uno así que trabajen y nos vemos el día de mañana muchas gracias por estar hoy aquí conmigo nos vemos nos vemos buenas noches nos vemos buenas noches nos vemos ingeniero feliz noche